Hola, hola. Feliz tarde para todos y todas. Mucho gusto. Mi nombre es Melisa Pinzón. Soy estudiante de Licenciatura en Artes Dramáticas de la Universidad de Antioquia. Narradora oral hace 7 años y chiflada por el arte. Amo el mundo de las historias, de la imaginación y las palabras. Y acá estamos acompañándonos en la tarde de hoy para hablar sobre mi espectáculo Historias para volar sin salir de casa. Desde allá, desde el sofá donde estén, desde su cama, desde el asiento, desde cualquier lugar. Gracias al mundo de las palabras y al mundo de la imaginación saldremos a volar. Así que no siendo más, vamos a arrancar con esta función de cuentos y de historias. Y como yo no los escucho, pues yo voy a aportar a los aplausos. Entonces, permitimos que el mundo de las historias, de las palabras llegue a esta narradora y que ustedes allá en su imaginación puedan crear mundos fantásticos gracias a mi palabra y mis gestos. Arrancamos entonces esta función de cuentos con un fortísimo aplauso. Empezamos con cuentos breves, cuentos chiquiticos, cuentos micro, micro, que a veces tienen tan poquitas palabras que se escuchan y uno como que no los entiende completamente. Pero no se preocupen que vamos agilizando el mundo de la imaginación. Cuento corto número uno. Lanzaba uno tras otro, tras otro y tras otro sus cuchillos a su mujer. ¡Pah! 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 Quien los recibía con un trapo para secarlos. Y ahí ustedes imaginariamente aplauden. Cuento corto número dos. Y el mago con un chasquido desapareció la tristeza. Y el mago con un chasquido desapareció la injusticia. Y el mago con un chasquido desapareció la ignorancia. Vino el político y con un desapareció al mago. Hay cuentos que a veces uno no quisiera aplaudir. Cuento corto número tres. La madre le dice a sus hijos. Hijos míos, los animales más terribles, sanguinarios y monstruosos. No son los leopardos, no. Ni los tigres, ni los cocodrilos, no, hijos míos. Los animales más terribles, monstruosos y sanguinarios son las gallinas y los pollitos. Eso le decía mamá gusano a sus gusanitos. Ahora vamos con unos cuentos un poco más gruesos. Donde vamos a hablar de unos personajes y de situaciones específicas. Esta historia es un cuento que extrajo Gabriel García Márquez de la tradición oral. La cita. Esta historia ocurre en la plaza de un mercado. Y el personaje de nuestra historia es un sirviente. El sirviente está tomando frutas, verduras, hortalizas, disfrutando de las texturas de aquellas frutas, sintiendo el olor fresco y escuchando los cánticos de los vendedores de mercado. El sirviente, cuando ya tiene las frutas y verduras listas, las guarda en su pequeño bolso y va a dirigirse hacia su reino. Pero antes de irse, el sirviente ve que en medio de la multitud hay un rostro que lo observa. El sirviente se detiene y se da cuenta que es lo que mira. De inmediato, muerto del susto, deja las frutas y verduras regadas y sale huyendo hasta donde su rey. Mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, en la plaza de mercado ve a la muerte. Y la muerte me hizo una señal de amenaza. El rey que quería tanto a su sirviente le da tres monedas de oro, le presta un caballo y le dice, corre hasta Zamarra. Más tarde, el rey vuelve a la plaza de mercado y en la plaza de mercado toma las frutas y verduras que su sirviente no pudo llevar. Pero antes de irse, en medio de la multitud se encuentra con aquel rostro. El rey observa el rostro y la identifica. La muerte sorprendida le dice, a ver, a ver, yo sí lo miré, sí, sí, pero discúlpeme. No fue una señal de amenaza, fue una señal de sorpresa. Es que lo vi ahí tan tranquilo, tomando frutas y verduras, sabiendo que él y yo hoy tenemos una cita en Zamarra. Esta historia es sobre una rana, pero no es cualquier rana, no. Es una rana auténtica. Y la rana auténtica hace lo que todas las ranas auténticas deberían hacer. Se miran al espejo y empiezan su ritual de autenticidad. Y cuando sale al bosque, escucha como todos los animales del bosque sin falta alguna le dicen, wow, que rana tan auténtica. Mírenla, mírenla, con esos labios rojos, brillantes, carnosos. Esa sí es una rana auténtica. Y la rana se emociona. Al siguiente día continúa con su ritual de autenticidad. Y cuando sale al bosque, escucha como todos los animales del bosque le dicen, wow, que rana tan auténtica. Mírenla, mírenla. Esas pestañas largas, negras y frondosas. Oh, esa sí es una rana auténtica. Y la rana emocionada. Al tercer día continúa con su ritual. Se mira al espejo. Y cuando sale al bosque, escucha como todos los animales del bosque le dicen, wow. Ustedes allá en su casa deberían repetirse, wow, que rana tan auténtica. Mírenla, mírenla, ese cabello largo, negro y esa capula azul, wow. Esa sí es una rana auténtica. Pero la rana se dio cuenta que lo que más miraban los animales del bosque de ella era su cuerpo. En especial, sus ancas. Así que la rana se empeliculó. Esa rana empezó a hacer ejercicio. Subía y bajaba escaleras. Jugaba básquetbol, fútbol, hacía natación, montañismo. Con decirles que hasta hacía twerking. Y ustedes no me lo van a creer. Pero las ancas de esa rana se empezaron a poner grandes, gordas, fuertes, musculosas. Ricas. Tanto así, que cuando la rana salía al bosque, escuchaba como todos los animales del bosque decían. Mírenla, mírenla. Con esas piernas grandes, gordas, fuertes, ricas. Pero la rana quería más. Así que ella decidió que todos los animales del bosque debían probar una carne verdaderamente auténtica. Se paró en la mitad de todos los animales del bosque. Abrió sus manos y dijo, cómanme. Los animales del bosque se abalanzaron hacia ella. Tomaron sus zancas. Las mordieron. Las destrozaron. Las trituraron. La sangre salía. Y los animales decían. Mmm. Delicioso. Rica. Mmm. Auténtica. Mmm. Que rana tan deliciosa. Mmm. Sabe a pollo. Esta es una historia de Augusto Monterroso. Ahora nos vamos para una historia de amor. A mí me encanta el amor. Pero no es un amor el que uno acostumbra ver en las películas norteamericanas, que uno queda con ganas de llorar y nunca salir ni nada. No. Es una historia que hace parte de la vida real y que la he traído al mundo de las historias para contárselas. Esta historia ocurrió el 17 de abril de 1910. A las 15 horas con 32 minutos y 20 segundos, nacen en dos puntos opuestos de la villa de Aburrá, José García y Lucero Díaz. José García creció creyendo que jamás podía ser feliz. Hasta conocer a la elegida. Esta creencia se enraizó por una temprana exposición a la música de Cabaret, las milongas y al tango. Y a una errónea interpretación de la película 21 días juntos. Lucero Díaz, en cambio, ella no compartía esta creencia. Desde que se desintegró el matrimonio de sus padres, ella solo pensaba en dos cosas. Conocer el mar. Aprender a volar. Dicen que en el mundo hay solo dos tipos de personas. Que están los hombres y que están las mujeres. Lucero Díaz, Lucero Díaz en efecto, era mujer. Estatura, promedio. Peso, promedio. Talla de zapatos, ligeramente arriba del promedio. Desde cualquier punto de vista que pudiésemos ver a Lucero Díaz, parecía como una mujer más. Excepto que no lo era. A ella le encantaba el olor del asfalto después de la brisa. Bailar tangos descalza. Observar desde sus ventanas las sombrillas coloridas escampando de la lluvia. Tomar su café hirviendo y un poco más que amargo. Y le encantaba. No. Le fascinaba. Y yo creo que a cada más de uno nos gusta esto. Y es escuchar las conversaciones ajenas mientras nos paseamos en el tren. No le gustan las barbas sin bigote, los sombreros sin dueño, las voces chillonas, las piedritas que tallan en el zapato, las mariposas negras y levantarse con el pie izquierdo. José García era un hombre. A él le encantaban los abrazos rompecostillas, los colores del arco iris, las gotitas de lluvia que caen en el tejado, los ronroneos de su gato efímero, visitar el bar El Bandoneón. Y cuando va al cine le gusta ver en la pantalla la palabra fin. No le gustan las miradas incómodas, levantarse antes de que suene el despertador, pensar que uno duerme una tercera parte de su vida, sacudirse durante media hora los pelos de su gato efímero y no le gusta pensar en cómo podría morir. Al gato efímero por su parte le gusta pasearse por los tejados, ronronearle a la luna y regresar a casa unos minutos antes de que llegue su amo. No le gusta que le jalen la cola, que olviden su nombre y que lo regañen por destrozar las plantas del jardín. La mayoría de los días empiezan y terminan como si nada importante ocurriese. No sé ustedes allá en la casa, pero a veces es como si nos levantáramos, fuésemos a trabajar, durmiésemos, nos levantamos, trabajamos, dormimos, nos levantamos, trabajamos, dormimos. Y es como si la vida no tuviese un sentido. Bueno, al menos esto le ocurría al personaje de nuestra historia, que se levantaba siempre con esa sensación y ese vacío adentro. Pero esta mañana José García se había levantado con una sensación distinta. Y cómo no, si el 6 de enero de 1936, José García vio por primera vez a Lucero Díaz. Y cuando la vio supo que era el amor de su vida, la mujer de sus sueños. ¿Saben por qué lo supo? Porque dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se detiene. Y era verdad, justo en el instante que él la vio todo, absolutamente todo se había detenido y había quedado en. Las industrias por primera vez habían apagado sus chimeneas. Los autos que iban por aquella ciudad se habían detenido. Las personas que iban hacia sus aburridos trabajos quedaron estáticas en el espacio. Una madre que se despedía de su hijo, pues se marchaba a la guerra, quedó con una mano en el aire y con una gotita que apenas iba a caer al suelo. Un pañuelo que se escapaba de las manos de una señorita voló por el aire hasta quedar acá. Y las palomas, todas enloquecidas, volaban en el cielo hasta quedar con las alas abiertas. Y entre todo este silencio y entre toda esta quietud, ella, ahí, a punto de llevar su primer sorbo de café a los labios. El vapor caliente se esparcía en el cielo y el sol iluminaba sus ojos como un par de luceros. Y acá yo les voy a contar algo del personaje José García. Y es que era un hombre muy terco. Y ustedes allá en casa me van a ayudar a pensar qué hombre terco conozco. Y si tienen a uno en la mente, pues se van a dar cuenta que José García era peor de terco. Era tan terco que antes de que todo esto volviese a su ritmo común, él decidió sentarse frente a ella. Mira mujer, yo sé que tú no me conoces, pero quiero que sepas que siento acá en el estómago que las mariposas revolotean, que en mi corazón parece un galopar de caballos, que siento mujer que de la boca me sale el te amo. Te amo. Pobre lucero, ¿qué iba a hacer? Dijo, este man está loco. Dejó su café a medias y se dirigió hasta el fondo del café. Allí empezó a conversar con las miseras, susurrar, hasta soltar la carcajada. Luego se puso su delantal y continuó con su trabajo. Y como ya les conté que José García era terco. Desde que supo que Lucero Díaz trabajaba en aquel lugar, fue todos los días a la misma hora y sin falta alguna. Lo poco o lo mucho que supo sobre Lucero Díaz fue gracias a sus amigas las meseras, que al ver a aquel hombre que iba todos los días como un acto de amor, empezaron a aflojar la lengua. Lo primero que le dijeron fue su nombre. Se llama Lucero. Lucero. Lucero, 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 mi amor. Se repetía aquel hombre más de diez veces. Y al siguiente día llevó una carta con un poema que hablaba sobre luceros. Lo siguiente que le dijeron era que Lucero trabajaba en aquel lugar para pagar las cuentas de su padre que estaba enfermo y para pagar sus cosas. Y lo tercero y lo último que le dijeron era que Lucero Díaz no estaba interesada en el amor. Eso fue como si a José García le cayera un charco de agua fría en todo su cuerpo. Pero como estamos hablando de hombres tercos, a José García no le importó. Al siguiente día llevaba unas flores ya cansadas del trajín de día y en su cabeza tenía como respuesta de Lucero Díaz un rotundo no. Lo que José García no sabe, pero yo sí sé, es que Lucero fue fuertemente influenciada por sus amigas las meseras que le dijeron, ay amiga y salga tan bobita, pues desee la oportunidad con él. Está bien, veámonos el viernes a las diez de la noche en el bar El Bandoneón. Y se llegó el viernes porque esto es un cuento y el tiempo se nos va volando. El viernes, José García y Lucero Díaz se ponen de pie y empiezan a bailar al ritmo del bandoneón. Se aprietan el pecho, se respiran, se huelen, se sienten y parece que levitaran. Digo parecen porque José García no atinó a ni siquiera un solo paso. Tenía dos pies izquierdos, era malo, malo. Pero a lo que se atinó fueron a las carcajadas y risas de Lucero Díaz que se rió durante toda la noche. ¿A qué te dedicas? No me digas que eres pintor. No, 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 debes ser poeta. Con esa cara mínimo, mínimo eres cuentero. Y entre todas las cosas que José García pudo haber dicho, lo único que se le ocurrió decir fue, soy aviador. ¿Aviador? Yo siempre quise aprender a volar. Días después, José García llega al café donde trabaja Lucero Díaz vestido de aviador. Las meseras, las señoras del café, ¡ay, pero miradlo! Y los hombres, José García le narra sobre sus viajes, le cuenta cómo desde su avioneta empieza a ascender, cómo se empiezan a desaparecer los cultivos, las casas, y empieza a quedar todo diminuto, diminuto como pequeñas hormigas. La avioneta sigue subiendo, atraviesa una nube que parece de algodón y se encuentra con el inmenso mar. Y cuando Lucero escucha la palabra mar, solo dice, llévame a volar. José García no pudo haber dicho otra cosa que decir, está bien mi amor, veámonos el domingo en el parque Las Margaritas, allí te esperaré mi amor con todo de tu equipaje, nos vamos a ir lejos, muy lejos. Y como eso es un cuento, el tiempo se nos va volando. Se llegó el domingo y Lucero a las 3 de la tarde estaba parada ahí con todo su equipaje. Pasaron las 3 y media, las 4, las 4 y media, las 5, pasó el último vendedor de los algodones de azúcar, pasó la señora que regaba arroces a las palomas y ya se iba para su casa, pasaron dos enamorados que se besaban cínicamente frente a ella, y pasaron 136 personas pero entre esas no pasó su amor. Lucero caía del cielo de palabras que José García le había montado. Lo que Lucero Díaz no sabe, pero yo sí sé, es que José García, influenciado por la fiebre del amor, había sido capturado con las manos en la masa intentando robarse una avioneta. ¡Chachán! El tiempo pasó y Lucero solo pudo comprender días después lo que había ocurrido. Cuando vio una colección de periódicos viejos decidió abrirla y se dio cuenta de algo. ¡Increíble! Payaso fue capturado intentando robarse una avioneta. Y la foto del payaso. ¡Chachán! Lucero observa la imagen y la mirada de Lucero se encuentra con la mirada de su aviador. Días después Lucero frente al café donde trabajaba ve a un hombre vestido de payaso y esta vez el hombre tiene en las manos unos globos rojos enormes de corazón. Al segundo día este hombre tiene unas flores coloridas en foamy. Al tercer día lo que tiene es un megáfono. ¡Lucero! ¡Lucero mi amor sí! Soy esto, un simple payaso Lucero. Lo que hago es hacer reír a la gente, a intentar que piensen en otra cosa, a darles esperanza Lucero. No soy un aviador Lucero, pero yo mi amor estoy dispuesto a pintarte un cielo de colores. Las meseras del café las señoras y los hombres ¡Wow! Al quinto día Lucero lo espera, pero él no llega. Al otro día llegó un mensajero ¿Usted es Lucero Díaz? ¿Sí soy yo? Tome y le entrega una cajita diminuta, pequeña. Lucero espera hasta llegar a casa para poder abrirla y cuando ya está por fin frente al espejo de su habitación abre la caja y como un impulso que viene desde el interior de su alma a Lucero Díaz y cuentan, los que cuentan cuentos que a Lucero se le vio feliz entre aplausos bajo las luces de un escenario al lado de su payaso el aviador en el centro de la arena de un gran, gran circo. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde de hoy. Esto fue Historias para Volar sin Salir de Casa. Espero hayan volado e imaginado la tarde de hoy. Me pueden encontrar como Melisa Pinzón en Facebook o como Mel Pintrepo en Instagram. Un beso y un abrazo anticorona. Gracias. 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 Gracias.